Vales hallazgos son, en el factor del proyecto educativo del programa, este ha hecho seguimiento curricular y analizando las tendencias de formación de terapeutas ocupacionales a nivel mundial, ha gestionado la actualización de su PEP bajo los lineamientos y propósitos de la universidad con el fin de optimizar los procesos formativos y alcanzar profesionales competentes al servicio del desarrollo social del país. Asimismo, ha formulado una propuesta de reforma curricular y ha planteado una maestría profesionalizante. Se destaca el documento de tendencias de la formación en terapia ocupacional y el de pertinencia social y laboral, los cuales han determinado el planteamiento de los RAE genéricos del programa. Se destacan los procesos de evaluación curricular a nivel micro, meso y macrocurricular, los avances en investigación formal y formativa, así como la ampliación de las oportunidades de trabajo bajo los módulos de educación interprofesional.